Con ese cordial respeto Que se merecen los jefes Quiero cantar estos versos Para unos tigres valientes Que se han sabido ganar Los aplausos de la GND Nativos de Sinaloa Y ahí son estos cantantes Como en los años 70 Que empezaron a integrarse A la rama musical Hasta ser inalcanzables Siendo una familia humilde Estos hermanos Hernández Pero con grande talento Que transita por la sangre Es una gran bendición Y herencia de sus padres Estado de California Tú sabes todo en verdad Cuando por primera vez Tú los miraste cantar Grandes temas musicales Que nunca se han de olvidar Y desde el bendito Estado de México A los jefes de jefes Hacemos este honor Este honor A los incansables Ídolos del pueblo Y por siempre serán Los tigres del norte Quiero recordar el tema Como es el jefe de jefes Éxito número uno Que se merecen mis plebes Porque Hernán y Eduardo Oscar Lara Luis Hernández A estos tigres yo dedico Este canto con orgullo Reciban grandes saludos Desde su compa y amigo Y no olviden que serán Para siempre aplaudidos Rosa, morada, su tierra Nunca los ha de olvidar Pues son los jefes de jefes De fama internacional Representando a la patria Y al escudo nacional Vivan los tigres del norte Mis ídolos preferidos Y espero que este corrido Lo reciban con cariño De parte del HR Para ustedes con orgullo Los tigres del norte Los tigres del norte Los tigres del norte